¡Aprende con Eddy! ¡Ey, ey, ey, Eddy! ¿Qué haces? Vale que te quieras refrescar, pero el experimento de nieve de colores que hicimos no se puede comer. Si quieres, puedo enseñarte una receta muy parecida a la nieve. ¿Pero qué podrás tomar para refrescarte? ¡Se trata de... ¡granizados! Y además de ser muy fácil, se puede preparar con frutas o alimentos que tenemos en casa. ¿Nos vamos a la cocina? Lo primero que debemos hacer es echar unos 750 mililitros de agua en un cazo. Así, con cuidado de no salpicar. Y tenemos que conseguir que el agua llegue a ebullición. ¡Eso sí! Añadiendo también unos 160 gramos de azúcar. Y un par de especias. En este caso usaremos un poco de canela. Y una ramita de clavo, que además de tener muy buen aroma, también sirve para que el frío del granizado no te haga daño en las encías. ¡Vale! ¡Mientras se va calentando el agua, vamos a seleccionar las frutas que quieres usar para tus granizados! ¡Pero no son para comerlas ahora, eh! ¡Veamos qué tenemos en la nevera! ¡Genial! ¿Qué te parece si hacemos granizados de distintos sabores y colores? ¡Ja, ja, ja! Pues vamos a hacer uno de fresa, uno de mora y uno de kiwi. ¡Bien! Una vez el azúcar ya sea disuelto en el agua, apagamos el fuego. Y ahora añadimos el zumo de tres limones, que ya tengo preparado aquí. Y mientras la mezcla se va enfriando, ¡vamos a trocear las frutas! El primer granizado será de fresa, así que cogemos las fresas, las echamos en la licuadora, añadimos un poco de almíbar y encendemos la máquina a media potencia. Así nos aseguraremos de que la fruta no quede demasiado machacada y conserve un poco de textura. ¡Genial! ¡Primera mezcla lista! ¡Vamos con las moras! A ver, Eddy, ¿qué tenemos que hacer primero? ¡Eso es! Añadimos las moras a la licuadora. ¿Y ahora? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso va más tarde, Eddy! ¡Piénsalo bien! Tenemos que repetir los pasos que hicimos con la fresa. ¡Eso es! Añadimos un poco de almíbar y conectamos la máquina. ¡Lo estás haciendo muy bien, Eddy! A ver si a la próxima aciertas los pasos a la primera. ¡Bien! La mezcla de moras y almíbar ya está lista. Así que ponemos otro vaso para la tercera mezcla. ¿Y qué pasos hay que seguir? ¡Eso es, Eddy! ¡Echamos los kiwis en la licuadora! ¡Muy bien! Añadimos un poco de almíbar. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial, Eddy! ¡Ya le has pillado el truco! ¡Bien! ¡Ya tenemos la última fruta preparada! Ahora tenemos que verter en cada vaso un poco de la mezcla de agua, azúcar, canela y limón. Pero quitando la ramita de clavo. ¿Dónde tenemos que tirarla, Eddy? ¡Eso es! ¡A la basura orgánica! Así servirá para hacer compost. ¡Claro, Eddy! No se separa a la basura porque sí. Tanto la inorgánica como la orgánica se pueden reciclar. ¡Ja, ja, ja! Pero la orgánica no es para comerla otra vez. Sino para crear compost. Que es un abono natural que hace que la tierra sea más rica y productiva. Y por lo tanto, los alimentos y plantas que se plantan en ella también. Pero terminemos con nuestros granizados. Que hoy es lo que toca. Una vez hemos mezclado todo, debemos dejar las mezclas en el congelador unas 5 horas. Así que toca esperar. ¿Lo ves? Una vez fuera del congelador, si esperamos un poco y machacamos todo con el tenedor o una batidora, conseguimos el resultado final de nuestros granizados. ¿Cuál quieres tú? ¡Ja, ja, ja! Pues yo me quedo este. Y el último lo compartimos luego. ¡Ja, ja, ja! ¡A disfrutar, Eddy! ¡Te lo mereces después de haber aprendido a hacer granizados de fruta! Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte al canal. Ah, y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a aprendeconeddy arroba a su bio punto tv. ¡Seguro que le encanta! ¡Ja, ja, ja! Ehi, he! ¡Ja, ja! ¡Chau!